Música Buenas tardes amigos, el día de hoy nos encontramos desde la localidad de Azumbilla, Nicolás Bravo Puebla Somos una población ubicada muy cerca de la ciudad de Tehuacán, en la carretera Tehuacán-Orizaba y la desviación que está rumbo hacia Cañada Morelos le quiero enviar un cordial saludo a la familia de camioneros de la República Mexicana y de muchos lugares el día de hoy, gracias a todos ustedes, nos encontramos con un artesano de la localidad el cual nos trabaja este tipo de materiales, elabora los carros artesanales a escala carros reales, carros auténticos, lo único que les falta es su motor Ernesto Gamboa Buenas tardes a todos los que nos miran y nos siguen en estas redes sociales mi nombre es Ernesto Gamboa Ruperto, soy originario aquí de Azumbilla, Nicolás Bravo les presento nuestro arte, nuestro trabajo, nuestro hobby para ganarme la sonrisa de todos los seres queridos que nos siguen junto con todos ustedes y este, mire, les presentamos aquí los caballecitos que, pues ahora sí, este, me dedico a hacerlos a ganarle la sonrisa a la gente o a alguien que te quiera regalar este tipo de de regalo a mi ser que o gusto que ellos hacían la persona ser amada pues sí, me lo piden y con todo gusto se los hago y mire, aquí les presento unas fiestecitas que tengo hechas ya a consideración de la misma gente que nos pide un carrito y los tenemos presentes pues normalmente casi son puros pedidos los que nos hacen para poderme entregar y me dedico a, pues ahora sí, a laborarlos en mis tratos de iglesia Ernesto, me gustaría que nos platiques a qué te dedicas tú, aparte de este hobby a qué te dedicas bueno, yo me dedico, pues ahora sí, a cuidar parte del rancho pues cuidar porregas, cuidar chivos y pues igual, si me invitan ahora sí, gente que quiere apoyo igual, me voy a manejar camiones pues ahora sí, cometas el campo, el tractor avícola este, sembrar y todo eso y pues ya en los ratos libres pues ya me pongo a hacer estos tipos de trabajos y ahí afuera, pues miren aquí tienen presente lo que, pues ahora sí yo quisiera yo invitar a gente como ustedes que me están viendo que yo así, requisitalo y podemos salir adelante unos a vosotros ok, este, bueno, mira, yo admiro y valoro tu trabajo este, hemos tenido, tienes ahora ya seguidores de muchas partes del país y del mundo entonces, este, te felicito por desempeñar este trabajo y bueno, qué bueno que la gente se puede acercar a conocerte a través de redes sociales a través de nuestra página que se llama Cambiemos a Zumbilla entonces, y los que lleguen a ver el video pues sigan la página para que Ernesto tenga una plataforma digital de difusión de su trabajo comentábamos que no es un trabajo monetariamente bien remunerado a los artesanos nos cuesta en general pagar la mano de obra de su trabajo Ernesto es una persona que intenta llevar a cabo esa actividad pero nos hace falta impulsarlo, apoyarlo y hacerle pedidos como decimos, él estos camiones los está realizando sobre pedido son pedidos que ya tiene entonces, por eso es que el pedido que ustedes deseen hacerle de algún carro que tenga un valor sentimental pues ese él se los elabora Ernesto, por favor, nos puedes comentar qué es de este carro un poquitito de su historia bueno, miren, este camioncito, pues ahora sí, este, bien hecho por un cliente que me lo pidió pues sí, como, pues como regalo porque tiene hacia una persona para él y sí, a eso lo hicimos miren, este, pues es un camioncito modelo de los 70 a los 79 salió este carrito y pues me lo pidió, pues sí, con todo gusto miren, ahí está el carrito hecho como para para la sonrisa que él quería y la sonrisa que él quiere recibir hacia la persona que es dedicada sí este, de este, de este carrito platicanos un poco de su, su historia, su elaboración bueno, miren, este carrito es una réplica a un, este, a un amigo de nosotros este, me lo pidió como réplica de, de unos carros que traen ellos entonces me pidió la, que se lo hiciéramos y miren, aquí se lo hicimos hoy su chatita internacional y pues ahora sí, con todo su, tipo de, de trabajo de su gratis draw, de su gratis draw y con su caja creo que, pues ahora sí, este, como él lo quería me lo, se lo hice y aquí lo tienen, miren aquí presente, que, pues ahora sí exclusivamente para que le echen 30, 40, 50 kilos de carga no hay ningún problema ok, este, también, bueno, en lo personal pues es algo que nos llama bastante la, la atención todos los detalles que tiene este, este carro, un Thornton también es, ¿no? sí como, como se llama, como se llama explícanos, por favor este es un, este es un Thornton este, pues muchos lo conocemos lo conocemos por Dina pero ahí, la forma de caminar lo conocen casi por Fansa pero bueno, miren, este, igual es un capito elaborado igual a la mano y todo pues todo lo que viene, que viene haciendo igual lo, lo había hecho como para la casa o para que quedáramos todo así, ya recuerdo pero pues no este, ahorita les comentamos cuál va a ser su fin ¿sí? un, 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 aquí este quiero mandar un saludo a todos los sindicatos de de la construcción que bueno, son los que laboran básicamente en ese tipo de carros mañana se celebra el día 3 de mayo que es, que en México para los que nos ven en otros, en otros lugares o en otros países se celebra el día del trabajador de la construcción o el día de la Santa Cruz que aquí le llamamos hacen sus fiestecitas y sus, sus festejos todos los que se dedican a la construcción y bueno un saludo a todos a todas las personas que se dedican a la construcción al transporte al, al transporte de carga y de materiales Ernesto ¿qué nos platicas de este carrito? sí bueno, miren este es un carrito Firelight este, o este es un camioncito de los primeros que empecé a hacer este fue el segundo camion en Thornton un volteo pero, en, 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 este en, 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 en Freilay pues, fue el primerito que me hice y pues sí si le ven ustedes detallitos y todo así porque normalmente este camioncito no hacen sus espejos pero como no tenía yo la idea como hacer sus espejos pues se los hice se los puse así pues, son de, como de bicicleta pero al, pero cuando yo realmente mejoré mi trabajo ya los espejos ya los espejos ahora se van a hacer como no hay como no hay como no hay como no hay ok, o sea es la evolución de algo de un aprendizaje de, de, de todavía no tener tanta, tanta práctica a este que es el más, el más uno de sus trabajos más recientes ¿no? sí explícanos por favor ya este con sus detalles bueno aquí tiene un otro camioncito es un, este un G-Gon normal muchos lo conocen como el T-800 pues igual en, probablemente lo hicimos en carrocería este, este de aluminio para, entonces así como pasear niños igual y miren pues aquí lo tienen colaborado pues igual como mismo de, eh fierro y todo lo que se le puede ir metiendo y miren día con día vamos aprendiendo cosas mejores y aquí lo tienen presente entonces bueno estos camiones son frágiles en tipo de detalles pero en la carrocería son completamente resistentes de acuerdo a su tamaño porque cualquiera puede cargar a un niño por ejemplo pero obviamente todo este tipo de detalles aunque por ejemplo se mueven los espejos pero son, son, estas son partes frágiles aunque este, bueno les quería comentar y agradezco muchísimo a Ernesto porque él gracias a que a su a su gran corazón a su a su espíritu de dar este nos hizo favor de compartir estos carros de donarlos hizo una donación para realizar un evento con causa una rifa la cual se va a llevar a cabo más adelante y este como segundo lugar de este 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 marca Dina Dina se va a llevar el segundo lugar y el primer lugar y este tiene nuestro premio estelar y bueno la verdad es que agradezco mucho a Ernesto porque es un gran desprendimiento el que tiene y este es muy bonito muy satisfactorio saber que contamos con gente con gran corazón que que puede ayudar a los demás que pueda desprenderse de eso para ayudar a los demás entonces bueno esta es su colección de su colección de carros pero uno ya se va en rifa otro se entrega los pedidos en el video les vamos a compartir los datos de Ernesto su Facebook su número de teléfono su algún otro contacto que tenga para que ustedes puedan este contactarlo desde donde desde donde gusten desde donde les hagan favor de seguirnos otra vez quiero enviar un saludo a todos los que siguen cambiemos a Zumbilla ya sea en la página o en el grupo y quiero hacer este un agradecimiento especial a permíteme y bueno a todos los que nos ven les pido por favor que compartan el video porque este es importante para nosotros la difusión de este tipo de trabajos de artesanos de Ernesto Gamboa para que lo sigan y quiero hacer una mención especial a Capyam Estudios localizado en Chapulco Puebla fotografía y video profesional para cualquier tipo de eventos para campañas políticas para lo que ustedes deseen está a sus órdenes Capyam Estudios de Chapulco Puebla también en el video obviamente sus redes sociales sus contactos para que ustedes puedan este seguirlos y darles trabajo nosotros siempre promovemos el comercio local pero cualquiera de ustedes que tenga un negocio y que quiera anunciarse en nuestro grupo nuestras páginas estamos para servirles Ernesto por último te agradezco muchísimo unas palabras que tengas hacia nuestro público que es tu público si bueno ahora si todos los seguidores están al frente de vosotros les damos las gracias a todos ustedes que nos hayan tomado en cuenta como son ustedes de presentarles piecitas hechas a mano y van levantando el polo de estos quesos subí a Nicolás Ravo y ahora si si ustedes llevan justo de algún camioncito un camioncito de cruzor así más que nada de los carritos viejitos de los de los 70 80 hasta 85 este todavía hay momentos de trabajar porque vienen echando las piezas que uno mismo se adapta a uno que laiga pero ya en un carrito de los modernos ya lo intenté que si es más gustoso pero se llevan justo de que las réplicas se hagan nada más que cuatro fotografías una de frente ambos lados y detrás para que puedan salir muchísimas gracias a todos agradezco Ernesto es un orgullo eres una persona destacada de Azumbilla agradecemos que nos compartas su trabajo agradecemos a tu familia recibernos aquí en su casa y bueno otra vez síganos en Facebook Cambiemos a Azumbilla estamos para servirles y otra vez Ernesto Gajua un orgullo de nuestra población de Azumbilla de Puebla y de México muchísimas gracias agradecemos a la producción de video estamos para servirles que nos Ikársel a la producción